Por esta razón fue reformado el reglamento para la entrega de recursos del programa de gratuidad de la educación. Quédese y le contamos el porqué. Bienvenidos a la sección legal del DCA. El acuerdo ministerial 3031-2023 del Ministerio de Educación queda de la siguiente manera. Sin disminución de la asignación anual por alumno inscrito para cada centro educativo público, cuando exista un requerimiento emergente, la Dirección Departamental de Educación que corresponda, en coordinación con el director del establecimiento, debe programar, gestionar y ejecutar el presupuesto que sea necesario, siendo la de EDUC la responsable de su ejecución. Adquiera su suscripción y reciba la edición legal todos los días.